Viviana Canoza se pega un palo contra la pared y hasta defendió a la zurda Bregman para pegarle a Miley. Es el gatito mimoso. Miriam Bregman, que para mí fue el momento más brillante casi de la noche, le dice a Miley delante de Maza que Maza le arma las listas. Carlos Pagni, no soy yo, lo dijo Carlos Pagni, contó que hubo reuniones de Inza Orralde con la hermana de Javier Miley y no era obviamente para subirla al yate. El PJ bonaerense trabajó muy fuerte para construir un mega Miley. Che, Miley, che, hermana de Miley, ustedes dos son flor de obscenos. Inza Orralde se reunió con la hermana de Miley que obviamente no la subieron por número bajo, no la subieron al yate, pero decía, ahora entienden por qué Miley nunca, nunca critica a Maza, ni a Kicillof, ni a Cristina, ni a Inza Orralde y no habla del caso Chocolate. Por esto no lo critica y lo dice Pagni, no lo estoy diciendo yo. Miley es la segunda marca del PJ, queda más que claro y es fundamental Miley y Píparo para la reelección de Axel Kicillof, por eso están tan preocupados. ¿La vieron a Píparo opinando del caso Chocolate o del caso Inza Orralde? ¿Vos la viste? Yo no la vi criticando absolutamente nada, Paula. ¿Por qué? Porque además Píparo está ligada a Maza. Pagni cuenta cómo Chocolate sacaba plata, escuchen esto, Pagni cuenta cómo Chocolate sacaba plata para el Frente Renovador, o sea para Maza, ¿y para qué la tenía Maza? Para la campaña de Javier Miley. Ustedes son obscenos. Realmente es imposible vivir como funcionario público. O sea, no hay forma de que pueda justificar. No, no hay manera de justificarlo, no hay manera de justificar esa vida. Digo, Inza Orralde y muchos. Tenemos un sueldo que es más alto que la media, sí, que permita darse ese tipo de lujos, no de ninguna manera. Nacho, si podés preguntarle por Chocolate, el caso Chocolate sería barro. ¿Y el caso Chocolate se asemeja con esto? A ver, el caso Chocolate es, la verdad, es otra aberración. Cómo en el fallo anulan, digo, a una policía que nosotros la queremos respaldada, preparada, un fallo judicial va y anula un procedimiento completamente válido. Hoy hay las preguntas cruzadas, pero me parece que estos temas hoy los estamos debatiendo gracias a que este tipo de política se acaba con nosotros. La operadora de Bullrich sigue sin darle brazo a torcer con las operaciones y aunque hasta la propia justicia desestimó la causa de la venta de cargos, sigue insistiendo con personajes desconocidos que afirman haber cometido un delito para asociar a Miley. Pero solo lo hacen mediáticamente y no se presentan ante el poder judicial. ¿A dónde está Bloomberg? Nunca más lo llevó a su programa. Para mí lo mejor de la noche. Ahora, con esto y todo, todavía dicen, no, 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 están todos operados, ña, ña. No, chicos, más claro, imposible. Miriam Bregman, que para mí fue el momento más brillante casi de la noche, le dice a Miley delante de Maza que Maza le arma las listas, pero no dice nada Maza y no dice nada Miley. Miley, ¿entienden que lo que dijo Miriam Bregman es la verdad del gatito mimoso? Se dejó armar las listas, entre otras cosas, por Sergio Maza. Y ya contó Pagni que la guita de chocolate era para que Maza le bancara la campaña a Miley. Más claro, es imposible, es de una obscenidad. Ahora, Víctor Guzmán, un ex integrante de la Libertad Avanza, que pagó 30 mil dólares por incluir su nombre en la lista de concejales en Lomas de Zamora, denunció un acuerdo entre Carina Miley y Martín Insaurralde. Dice que hubo un número de más de seis ceros en dólares para que Miley desistiera del armado de listas en toda la provincia de Buenos Aires y las pusiera el PJ. Son obscenos. Ya lleva recaudado Miley con la hermana Iquicuche aproximadamente 20 millones de dólares. Lo dice Víctor Guzmán. Mirá, Más Latón, Antonio Volponi, candidato a intendente por Lomas de Zamora por la Libertad Avanza, es hombre de Insaurralde. Lo dice Más Latón, que era amigo de Miley, pero que ahora es amigo de Maza, ¿no? Dice, es hombre de Insaurralde y proviene del pacto Miley-Insaurralde en ese y en otros distritos. Por eso Miley no atacó el domingo, dice Más Latón, a Insaurralde. Dejen de mentir todos y de mentirle al pueblo, dice Carlos Más Latón, hablando del pacto Maza-Miley-Insaurralde, después de lo que te contó una vez más Carlos Pagni, del encuentro y el armado de listas de la hermana de Miley con Insaurralde. Miley pactó con Maza, pactó con Insaurralde, Miley pactó con el kirchnerismo, si no, ¿por qué le iban a fiscalizar las goletas? Miley y Píparo son claves en la provincia de Buenos Aires para que no gane Grindete y para que vuelva a ser reelecto Kicillof. Esto es obsceno. En un nuevo papelón de su programa Pedorro, la conductora de La Nación Más se puso a defender a la candidata de izquierda que representa todo lo contrario de sus ideales, tanto en el feminismo como en el aborto. Una cuestión donde ella se hincapié durante años estando en contra. Sin embargo, en esta ocasión se pone del lado de la zurda porque lo atacó el candidato de la Libertad de Avanza.